Hola de nuevo, qué gusto saludarlos en Alodoc, el espacio que elegimos para hablar de bienestar, de todas las cosas buenas que pueden pasar en materia de salud para toda la familia. Hoy elegimos un tema que en especial nos interesa a las mujeres y a los hombres, más o menos después de los 40 años, porque el envejecimiento es un proceso natural, es inevitable, llega con el paso del tiempo, sin embargo hay algunos factores que aceleran este proceso. ¿Cuáles son? Les contamos en Alodoc. Bienvenidos. El envejecimiento, tema que elegimos hoy en Alodoc, por eso tenemos una especialista en el tema, una médica cirujana con especialidad en medicina estética, ella es la doctora María Álvarez, qué gusto tenerla con nosotros, doctora, adelante. Un placer, gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación. Bueno, este tema que es natural, que es un proceso lógico, biológico, que va a ocurrir en algún momento de nuestras vidas, pues nos afecta un poco, hay algunos factores que anticipan este proceso, sin embargo, expliquémosle también a los televidentes qué es lo que sucede en el cuerpo, o sea, fisiológicamente, qué es lo que pasa con el envejecimiento. Bueno, gracias por la invitación. Te cuento que este tema es un tema muy apasionante porque después de los 40 años generalmente presentamos cambios hormonales, por ejemplo, en el hombre se empieza a disminuir la testosterona, que es la hormona masculina más importante, y en las mujeres los estrógenos, que es la hormona femenina, que es la que le da la vitalidad a la juventud. Al disminuir toda esta parte hormonal hace que nuestro organismo se envejezca por dentro. También influye muchísimo cuando nuestro organismo se llena de radicales libres. Tú vas a decir, Diana, Mary, que son los radicales libres. Los radicales libres son unas moléculas inestables que les falta un electrón y se van y se pegan a las células buenas de nuestro organismo. Entonces, si se pegan a nivel cerebral, van a desencadenar enfermedades degenerativas como el Alzheimer, demesacenil, Parkinson, cáncer. Si se pegan en nuestro rostro, generan un envejecimiento prematuro donde se manifiesta ya como arrugas o flacidez o deshidratación en la piel. Y también influye mucho el envejecimiento. ¿Por qué? Porque hay factores externos que generan ese envejecimiento, el estrés Diana. Bueno, tú no te imaginas durante el año pasado, o sea, el 2020 ha sido un año que todos sabemos que marcó historia y va a seguir marcando historia. Y el estrés ha generado un envejecimiento prematuro en muchos pacientes y ha sido la consulta más frecuente. ¿Por qué? Porque ha generado daños en las células a nuestro interior, va perdiendo colágeno y elastina. Y obviamente se manifiesta en la memoria, se manifiesta en la parte hormonal, se manifiesta en nuestro cuerpo, en nuestro rostro. Bueno, de todas maneras, doctora Mary, el envejecimiento es algo natural y algo por lo que todos vamos a pasar en algún momento. ¿Podemos prevenir ese envejecimiento prematuro? Bueno, ahí es muy importante, Diana, conocer dos cosas. Una es que cada vez la expectativa de vida hoy en Colombia es mayor. ¿Qué significa? En los hombres es a los 75 o más, en las mujeres a los 81 o más. Eso significa que hoy vivimos más tiempo que lo que vivían antes nuestros abuelos. Exactamente. Y como ha habido un proceso de prevenir y controlar todas esas enfermedades degenerativas como infartos, diabetes, hipertensión, por toda la parte preventiva, nos permite mejorar nuestra calidad de vida. Pero también es importante conocer que hay dos tipos de envejecimiento. El envejecimiento intrínseco, que es el genético inevitable propio de cada paciente. Ejemplo, mi abuela envejeció a muy temprana edad, ejemplo, a los 50 o 60 años. Como es genético, hay una predisposición de que la hija presente ese envejecimiento prematuro y la nieta, porque es genético. Ese envejecimiento no lo podemos controlar porque es inevitable. Pero hay un envejecimiento que es el envejecimiento extrínseco, donde factores externos del medio ambiente lo están aumentando o acelerando. Hablamos dos de ellos ya, que fue el estrés. Bueno, digamos que los cambios hormonales también hacen parte de nuestro cuerpo. ¿Qué otros, doctora? Bueno, el cigarrillo, por favor. Todas las personas que fumen, yo pienso que si queremos prevenir y controlar el envejecimiento, este es el momento para dejar el cigarrillo. El cigarrillo genera un envejecimiento prematuro muy fuerte porque llena nuestro organismo de radicales libres. También está el sol. Ahora que muchas personas quieren salir, que quieren recibir el sol, también es importante. Se ha demostrado que el 90% de personas que pueden generar un envejecimiento prematuro es por el sol. O sea, imagínate la responsabilidad grande cuando una persona se expone constantemente al sol. Y si lo venimos haciendo desde muy jóvenes, obviamente eso se va acumulando en nuestro organismo. Doctora Mary, sin embargo, una de las recomendaciones también cuando comenzó la pandemia era recibir un poco de sol, ¿cierto? Porque tiene una vitamina importante, la D, que es necesaria. Entonces, ¿cuál es su recomendación para el sol? ¿Cuánto tiempo sería lo ideal? Bueno, te cuento que es que todo, cuando lo hacemos de una manera moderada o equilibrada, todo está muy bien. Ejemplo, en la alimentación y en todo lo que hablamos. Pero tú puedes recibir el sol en horas, como entre las 9 y 11 de la mañana y después de las 3 y media, 4 de la tarde, donde el sol no te está golpeando tan fuerte. Pero si tú eres de las personas que nunca has recibido sol, como por ejemplo en mi caso, que estoy todo el día en la oficina y el domingo dije yo voy a aprovechar este día, porque me voy a exponer y a recibir un poquito de calor, de color, pues porque el color nos volvemos muy pálidas y nos exponemos desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde. ¿Qué vamos a generar? Una quemadura, una quemadura de primero, segundo, tercer grado. O sea, la idea es reciba el sol de una manera en horas que no sean muy fuertes, por ejemplo, entre las 9, 11 de la mañana y después de las 3 de la tarde. Si vas a ir a hacer ejercicio, si vas a aprovechar un domingo para ir a caminar, muy sencillo, váyase bien cubierta, con muy buen protector solar, con una cachucha, un sombrero, algo que te cubra, pero que antes de todo trate de controlar todo, si lo hacemos de una manera en exceso, obviamente nos genera un daño. Bueno, doctora, ¿algún otro factor que pueda alterar o acelerar el envejecimiento? Uno es cuando tú no duermes. Por favor, vamos a dormir. ¿Por qué se los digo? Porque se ha demostrado que a partir de las 2, 3 de la mañana es donde mayor producción de colágeno y elastina hay en nuestro cuerpo. Entonces, si tú eres una de las personas que tienes insomnio, o sea, que no duermes, que te dan la 1, 2 de la mañana, 3 de la mañana así despiertas sin poder dormir, tu organismo no está descansando y no estás permitiendo que esas células, que son las que necesitamos para darle firmeza a nuestro rostro, a nuestro cuerpo, se produzcan de una manera adecuada. Entonces, una de las recomendaciones grandes es prevenir el estrés. Yo sé que es muy difícil, pero por lo menos tratar de descansar, tratar de estar mucho más tranquilo. El cigarrillo, el licor también afecta muchísimo, el insomnio, los cambios hormonales. Hay enfermedades también, Diana, que pueden generar un envejecimiento prematuro, por ejemplo, personas que sufren de tiroides o personas que presentan alteraciones de colágeno dentro de nuestro organismo. Qué importante, doctora. Regáleme unos segundos para que avancemos, ahondemos en ese tipo de enfermedades más adelante y revisemos entonces algunas características del envejecimiento que pueden presentarse en muchos de nosotros que ya comenzamos esos cambios hormonales después de los 40. Vamos a revisar entonces algunas de ellas. Bueno, alteración del sueño puede presentarse a causa del envejecimiento, vamos perdiendo esa capacidad de dormir tanto. ¿Esto por qué ocurre, doctora? Porque de todas maneras el estrés, cuando una persona está estresada, está cansada, hay muchas personas que dicen, doctora, yo llego cansada y yo quisiera llegar a dormir. Entonces uno de los factores es el estrés, las preocupaciones no dejan que tú derrubas. También la pérdida de la agilidad y la capacidad de reacción. Los reflejos digamos que son signos, signos de que están anticipando un envejecimiento. Mira que hay algo importante ahí, es por ejemplo, agilidad y reacción, por ejemplo, eso pasa cuando empezamos a presentar cambios hormonales. Lo que hablábamos inicialmente, en los hombres con la disminución de la testosterona y en la mujer con la disminución de los estrógenos, hacen que tu concentración o la memoria se afecte y se altere. Muy bien, la degeneración de estructuras osteoarticulares, esto pues digamos también es otro de esos factores inevitables que ocurren y es por el calcio, me imagino. Exacto, es por el calcio, por los cambios hormonales, hay una mayor tendencia a presentar fracturas, a presentar osteoporosis, por deficiencia de los estrógenos. O sea que es fundamental ahí es tener claro que si nosotros tenemos la carga hormonal adecuada, nos permite prevenir todas estas enfermedades. La aparición de trastornos cognitivos, aquí podemos hablar entonces, por ejemplo, de esa pérdida de memoria que comenzamos a tener. No, no, es horrible, horrible, ya lo digo porque yo ya lo vivo, o sea cuando pasamos los 40 años empezamos a sentir, ay donde deje las llaves del carro, yo no sé si muchas personas se identifican cuando dejan las llaves, cuando se les pierde, no encuentran el dinero, ese es uno de los signos que más se presenta por la pérdida de la memoria. Sí, es bien común. Pérdida de la capacidad de asociación de ideas, igual que les estaba diciendo, que era, por qué fue que vine, ¿cierto? ¿Dónde era que estaba? Yo les estaba diciendo algo porque no me acuerdo, sucede con mucha frecuencia. Bueno, distensión es creciente de los tejidos, del sostén muscular, por efecto de la gravedad, ahí es cuando comenzamos a ver esos efectos, en especial las mujeres, pues de que se nos caen ciertas partes del cuerpo. No, y no solamente las mujeres, los hombres también empezamos a presentar, como vamos perdiendo la masa muscular y obviamente nuestro organismo se altera, en los hombres y en las mujeres vemos como se presenta la flacidez en el rostro, una flacidez muy marcada, sobre todo en esta parte del tercio inferior, la parte en esta zona, en las mujeres y en los hombres y obviamente todo eso se da por la pérdida de la masa muscular. La pérdida progresiva de la fuerza muscular, usted lo acaba de mencionar, y de la vitalidad, aumento de la presión arterial. También puede ser uno de esos factores que desencadenen el envejecimiento. Sí, claro, está por ejemplo cuando las personas empiezan a sufrir de la presión, de problemas de tiroides, o sea, el hipotiroidismo o enfermedades como el Alzheimer, demencia senil, Parkinson, también son enfermedades que se van presentando con el paso de los años. Bueno, doctora, también una de esas características del envejecimiento es el aumento en los varones, en los hombres del volumen de la próstata, con riesgo de cáncer, ahí es cuando deben entonces comenzar también ese control, por lo menos anual, en los hombres de este órgano. Sí, sí, siempre todos los hombres, así como en las mujeres y en los hombres, a partir de los 40 años siempre se debe hacer la prueba para mirar cómo está el antígeno de próstata, y en las mujeres obviamente es fundamental la mamografía y otros exámenes por el cáncer de mama. Doctora, cuando hablamos de disminución de las respuestas inmunitarias, ¿a qué nos referimos? O sea, nuestro organismo generalmente, por ejemplo ahora con lo que ha sucedido con lo del COVID, por eso se ha dicho que las personas mayores tienen mayor tendencia o hay una mayor predisposición a presentar COVID, pues porque si yo tengo mis defensas altas y mi sistema inmunológico está adecuado, responde ante cualquier virus o arteria, entonces generalmente se disminuye el sistema inmunológico y se afecta la parte inmunitaria. Bueno, este punto ya lo analizamos, disminución del colágeno de la piel, aparición de arrugas y flacidez, ya también los vimos, pérdida progresiva de los sentidos del gusto, la audición y la visión, también características del envejecimiento, y la pérdida progresiva de la líbido, andropausia y en el hombre y menopausia en la mujer, eso también son señales de alerta. Todo, o sea, pienso que es muy importante tener claro que las personas no es solamente hablar del envejecimiento en el rostro, donde se presentan no solamente las líneas de expresión, la flacidez, las ojeras, el cansancio, sino es a nivel interno. A nivel interno vemos que muchas veces las personas, sobre todo las mujeres y también en los hombres vemos que ya su estado emocional, ya hay pacientes que empiezan a presentar depresión, no les provoca nada, van a tener una relación con su esposa o con su esposo y sienten que no están en las mismas condiciones que estaban antes. Entonces, es importante todos estos signos y síntomas poderlos evaluar, diagnosticar para poder hacer un tratamiento adecuado. Perfecto, yo le invito a que hagamos una pequeña pausa para unos mensajes y ya regresamos para hablar de cuáles serían esos tratamientos ideales para el envejecimiento en Alodoc. Ya nos vemos. Estás viendo Alodoc. Regresamos a Alodoc. Estamos hablando del envejecimiento con la especialista en el tema, la doctora Mary Álvarez. Bueno, doctora, tengo que confesarle algo, yo creo que a muchas nos ha pasado y es cuando estamos en una reunión de amigas, todas de la misma edad, porque salimos del colegio, porque somos compañeras de universidad y sentimos que las otras personas se ven un poco más viejas que nosotras mismas. No sé si esto es de pronto un poco de modestia o es amor propio, autoestima, pero ¿por qué ocurre que personas de la misma edad se ven tan distintas? Bueno, yo pienso que todo lo vivimos cuando estamos en la reunión de compañeras, de, bueno, ¿por qué se da? Porque generalmente, por ejemplo, en tu caso, que sales con tus amigas, tú has tenido una rutina diaria de cuidados, en que en la alimentación, una alimentación reca en proteínas, verduras, legumbres, te has cuidado toda la vida. Fuera de esos tiene la prevención de que antes de acostarte te desmaquillas, te lavas el rostro, te aplicas unos productos que te permiten hidratar y a la iluminosidad del rostro. Pero también eres la persona que duermes bien, descansas, no trasnochas y si trasnochas al otro día compensas, obviamente. Entonces, has tenido toda esa rutina de cuidados durante mucho tiempo y posiblemente alguna de tus amigas que se ve un poco más envejecida tiene factor que genéticamente no le ayuda para nada porque la mamá se ve un poco más envejecida y la abuela también. Y fuera de eso, todos esos factores externos, como es el sol, como es el cigarrillo, como es el licor, como es enfermedades, como el hipotiroidismo, hacen parte de su vida diaria. Entonces, todo eso hace que la persona se vea mucho más envejecida. Bueno, doctora, tenemos inquietudes de los televidentes que le invito a que contestemos. Sí, claro. Vamos a ir a la consulta, escuchamos. Buenas tardes, mi nombre es Darío Cerezo. Gracias por preguntar. Ya lo mencionamos, vamos a recordarle al televidente brevemente cómo afecta al estrés. Yo pienso que es una de las causas que genera más envejecimiento prematuro. Si tú presentas estrés, no duermes. Si tú no duermes, tu organismo no produce el colágeno y la elastina que necesitas para darle esa firmeza y esa elasticidad a la piel. Y fuera de eso, el estrés va a generar radicales libres, que son las moléculas que se pegan a las células buenas de nuestro organismo y generan enfermedades como el Alzheimer, demencia, senil y Parkinson. O sea, que por favor, hoy invitamos a todos nuestros televidentes a disminuir el estrés y dormir bien. Bueno, qué reto tan grande tenemos, pero claro que sí. Si queremos prevenirlo, hay que hacerlo. Vamos a seguir resolviendo inquietudes. Adelante, escuchamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Santiago Ocampo Ciro y mi pregunta es, ¿qué debo de comer yo para evitar el envejecimiento rápido? Bueno, Santiago, la alimentación clave, doctora Vital, para prevenir el envejecimiento, por lo menos para tener un envejecimiento saludable. Claro, yo pienso que lo que nosotros comamos es lo que se va a reflejar externamente. Ejemplo, nuestra alimentación debe ser una alimentación rica en proteínas, por ejemplo, carne, pollo, pescado, sobre todo consumir mucho salmón. El salmón es rico en omega-13, es rico en hierro, en fósforo. Es muy importante consumir la verdura, la legumbre, las hortalizas, porque tienen grandes vitaminas, minerales y antioxidantes. El agua, por favor, la invitación hoy es a consumir mínimo 8 a 10 vasos con agua diarios. ¿Por qué? Porque el agua no solamente te va a mejorar la calidad de día, sino que te hidrata la piel y te mejora todo nuestro organismo. O sea que alimentación rica en proteínas, verduras, legumbres, frutas y obviamente carbohidratos y una alimentación balanceada. Comer 5 veces al día es fundamental. Fundamental. Bueno, doctora, ¿cuál es esa mayor preocupación que en la actualidad pueden tener esas personas que ya están sintiendo estos cambios hormonales, más o menos 40 años? Estamos hablando tanto de hombres como de mujeres. ¿Usted qué a diario atiende consulta? No, 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 te digo que ese es el día a día. Yo no sé, Diana, tú estás muy joven, por ejemplo, en mi caso que ya pase de los 50 años, una de las preocupaciones grandes es cuando amanecemos y la piel la vemos muy deshidratada, como acartonada, como uno dice, pero ¿qué pasa? ¿Por qué veo la piel como sin vida? Esa es una de las preocupaciones grandes. La otra es cuando nos miramos al espejo, cuando nos vamos a organizar y empezamos a ver esas arrugas que se nos van marcando, la caída del párpado, esta zona donde se presentan unas ojeras o una zona que la piel se va cayendo, la flacidez en el tercio medio inferior del rostro, donde vemos nuestro rostro muy envejecido. Y viene lo peor todavía, nuestro cuerpo cuando hacemos el signo del saludo y esta parte empieza a colgarse y nos dicen, pero ¿en qué momento? Por Dios. Y Diana, eso es como una película, como cuando tuve la película y en un momento otro que terminó la película empiezas a ver la flacidez, no solamente en el rostro y en el cuerpo y sobre todo la deshidratación. Y también es importante, en el hombre empiezan a acumular grasa en la región del abdomen, donde es la grasa que tiene que ver más con infartos, problemas de hipertensión y esa grasa hay que controlarla rápidamente para evitar todas estas enfermedades. Bueno, doctora, hablemos entonces de prevención y tratamiento, antes de que se nos termine este programa. La prevención, primero, una alimentación saludable cinco veces al día, segundo, realizar ejercicio tres, cuatro veces al día, a la semana, perdón, que puede ser entre 30 a 40 minutos. Algo que es fundamental es consumir agua, 8 a 10 vasos de agua diarios y tratamientos combinados como es. Ejemplo, si tú tienes alguna enfermedad y estás pasando por los 40 o más, debes consultar y hacerte exámenes de laboratorio para mirar cómo está la parte hormonal. Tanto en el hombre como en la mujer. Y también hay tratamientos que nos permiten rejuvenecer e hidratar. Hay tratamientos como para la piel, para darle esa vitalidad a la piel. Tratamientos como es el ácido hialurónico, tratamientos como hilos de colágeno, tratamientos que nos ayuden a tonificar y a prevenir. Y siempre la rutina diaria con productos que tú tengas, que tú mantengas, ¿para qué? Para que tu piel esté completamente hidratada. Y por favor, el protector solar nunca debe faltar en tu bolso. Aplícate el protector solar, aunque estés en la oficina o en la casa, tres, cuatro veces al día, porque el sol, recuerden que compromete el 90% del envejecimiento prematuro. Bueno, doctora, y para prevenir ese envejecimiento, digamos que en la parte interior, en los órganos, pues estamos viviendo mucho más de lo que se esperaba hace algunos años. Además de esa alimentación y todos esos consejos que usted nos ha dado, ¿qué más podemos hacer para mantenernos bien por dentro? Bueno, fundamental la rutina mínima una vez al año donde el especialista, para que te hagan un chequeo de todos los, de todos los exámenes de laboratorio. Y si tú, personita mayor de 40 años, ejemplo, un hombre, ya está en ese proceso después de los 40 años, es muy importante el antígeno de próstata para prevenir el cáncer de próstata. Y nosotras las mujeres, después de los 40 años, está la mamografía y otros exámenes para mirar cómo están los estrógenos, para que así logremos prevenir y controlar ese envejecimiento. Pero fundamental es el cuidado, la rutina y siempre una alimentación muy saludable para que nuestro organismo se mantenga vital, mucho más joven. Y recuerden que vamos a vivir hasta los 80, no sé cuánto, 90 años, pero vivamos con calidad de vida. Doctora, hay un punto importante que nos hemos tocado y es el ejercicio, porque los que nunca lo hemos hecho, lo queremos empezar a hacer, ¿cierto? Así, sí. Como si fuera magia. No, 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 es que te cuento que para mí en la pandemia yo dije, no, este es el momento de empezar juicio, o sea, eso fue los retos de la pandemia. Y la idea es que por lo menos el caminador, si no quiere salir o algo, utiliza el caminador por lo menos 3, 4 veces a la semana, de 30, 40 minutos. O algo muy interesante, ahora que estamos saliendo, que estamos compartiendo con nuestra familia, sal con tus hijos, con tus nietos a caminar cerca de tu casa, 30, 40 minutos y así vas a permitir que no solamente tu masa muscular se fortalezca, sino que tu parte ósea se mantenga siempre en buena calidad. El exceso definitivamente no es saludable, por lo menos como si fuera prevención para el ejercicio. No, 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 es que, sabes que yo no, muchas personas no hacen ejercicio durante toda la semana y el domingo, ejemplo, los hombres y también muchas mujeres quieren hacer 3, 4 horas de ejercicio, lo que no hicieron durante la semana. Esa parte del ejercicio no es aconsejable, ¿por qué? Porque tu organismo se está desgastando y no viene con una preparación como debe ser, o sea, todo en exceso es malo. Lo más importante es ejercicio de manera moderada, 3, 4 veces a la semana, acompañado obviamente de otros factores que nos permiten mejorar nuestra calidad de vida. Esa es la idea, doctora, mejorar nuestra calidad de vida. Así es. Digamos que aceptar el envejecimiento porque es algo que se nos va a dar y se nos va a llegar de manera natural, pero podemos, digamos que vivirlo de una manera natural, sin que se adelante, sin que se anticipe, si seguimos todos esos consejos y recomendaciones que usted nos dio en el programa de hoy. Gracias por su compañía. Gracias a ti por la invitación. A ustedes también, por supuesto, por acompañarnos. Recuerden la invitación, escríbanos, alodoc, arroba, telemedellín.tv. Qué rico saber qué temas les gustaría que tocáramos en Alodoc. Estén muy bienvenidos. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!